Porque definitivamente con Partido Progreso no nos sentimos representados, no nos han tomado en cuenta, han elegido a sus candidatos a EO y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros le dijimos a la presidenta del partido que nosotros no queríamos un partido de amigos y amigotes y nombró a su marido de secretario general. Entonces dijimos, la verdad es que este no es el partido que nos representa. Y surgió esta opción y nosotros esperamos que este ya sea el partido que va a consolidar la fuerza que nosotros queremos crear en este país para ser una nueva manera de gobernar y nueva forma de hacer política.